Le damos la bienvenida, buenos días. Vecino del municipio de Sucre, además uno de los hombres que siempre está por ahí... Activos. ...golpeando la ineficiencia de algunos, no lo vamos a nombrar porque no se nos empave la entrevista. El desayuno. El desayuno. Es el responsable civil contra la guerra económica en el estado Miranda, Luis, ¿cierto? Correcto. Vamos a comenzar por el principio, vamos a explicarle a la gente qué te toca hacer, cómo lo vas a hacer y cómo están planificando hacerlo. Cómo no, cómo no, buen día. En principio se creó una agrupación entre el componente militar que está desplegado, esencialmente el componente Guardia Nacional Bolivariana, que tiene un despliegue permanente, sobre todo de contención en problemas de orden público, pero a ese agrupamiento se le suma la SUNDE, que tiene entonces el despliegue de fiscales, de inspectores populares, el SAIME, que ayuda en el tema de poner orden, con el tema de las identificaciones, la identidad de los ciudadanos, está la estructura de partido, el poder popular, porque la intención es iniciar la construcción de un nuevo eslabón para resolver este problema, que es la articulación de pueblo. Cuando vemos el tema de la guerra económica, esencialmente lo que buscan es generar angustia, generar malestar, pretendiendo con eso que se rompa la relación pueblo-revolución, pueblo-gobierno revolucionario. Entonces, ellos están incidiendo sobre lo psicológico. ¿Qué estamos diciendo? Mientras esta guerra se entienda que es una especie de institución versus actores económicos, pareciera que los demás vemos. Pero cuando uno comienza a plantear que sea la misma sociedad que se meta en el tema, hay que verlo como una gran gesta, una lucha de todos por adecentar la economía. Entonces, en este comando popular-militar estamos en constante relación que nos permite que la acción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene la autoridad, que la acción del SUNDE, que está protegida legalmente por una ley, esté apoyada por los actores de la comunidad. Entonces, vamos a eso. Por ejemplo, el día de ayer se hizo un acto bien bonito, producto de los decomisos, se logró acumular una cantidad de productos, pero luego esos productos fueron llevados a las bodegas. Muchos dirán, pero es que algunas bodegas venden caro. Pues en esencia, en el esquema capital, del capitalismo, una bodega vende más caro porque no sale lo mismo comprar un producto, transportarlo, almacenarlo al lado de una avenida, que ponerlo arriba en un barrio. Se suman los costos de transporte, de movilización, de carga del producto, y eso encarece el costo. Además, un supermercado tiene una ganancia por escala distinta al poquito que vende una bodega que sostiene una familia directamente. Entonces, la manera es buscar de que ese producto que está regulado le llegue al bodeguero a un precio sin especulación, que permita que él vendiéndolo tenga su margen y a la vez pueda proteger a la gente. Pero en este caso el bodeguero no está solo. Estos bodegueros fueron identificados por la comunidad. La comunidad caminó todo su barrio, todas sus urbanizaciones, hizo un levantamiento de cuántos comercios hay en su sector y luego dijo, estos sí respetan a la comunidad, estos respetan los precios. Pues a eso fue a los que se les llevó la mercancía. Entonces, el ente comercial vive en el barrio, vive abajo, que violenta la ley, que irrespeta a su comunidad, que no ha entrado en conciencia, que si no se suma lo que anda toda la sociedad, se pone por fuera el orden, pues entonces irá quedando de lado. Y al final entonces ahí se va a expresar el tema de que la gente va a ir buscando el producto donde más económico esté. ¿Qué queremos? Que el pobre no siga haciendo colas aquí abajo, digamos en las urbes formales. Porque todos los supermercados están en urbanizaciones o en grandes avenidas. Todas las grandes cadenas están allí. Y cuando vemos la cola, la cola está llena de pueblos, pueblos preocupados. ¿Qué decimos? Bueno, me voy a ponerle la comida ahora al pueblo arriba para que no tenga que venir a sufrir desmanes, a sufrir atropellos o a pasar condiciones no humanas, pues no conformes. Ahora, el pueblo venezolano exige acciones inmediatas, porque dice, bueno, venimos escuchando el tema de la guerra económica, no es nuevo, desde ya hace bastante tiempo le tocó asumir al presidente Nicolás Maduro en un momento político difícil, tanto para el pueblo venezolano como para la situación que se presentaba en el país. Pero seguimos hablando de guerra económica, pero ¿dónde van los productos que son incautados, en dónde se encuentran, incluso en una oportunidad? Yo le comentaba a Andrés Eloy Méndez, no hay manera de identificar esos productos para que la gente sepa que un producto que estás adquiriendo en otro momento fue producto de una incautación porque se encontraba acaparo. Es decir, que la gente tenga mayor conocimiento y que se tomen acciones inmediatas, porque aún cuando sabemos que estamos en una guerra económica, continúan las largas colas y siguen los más afectados, los sectores populares, quienes sufren y hacen las largas colas para adquirir los productos. Sí, en principio el presidente constitucional, nuestro presidente Nicolás Maduro, calificó esta operación como una operación progresiva. Eso quiere decir que tiene varias formas de ejecución y diversos grados de contundencia. Digámoslo de esta manera. Nosotros estamos buscando sumar al pueblo a esto porque el pueblo conoce quién vende, conoce cómo se vende. Lo que queremos es que el pueblo tenga la condición de ejercer su labor de inteligencia, de detectar y de saber que hay alguien que lo escucha. Nosotros estamos haciendo esto no porque vayamos a confrontar a toda la red comercial, sino vamos a diferenciar a aquel que entiende, que se asume a la ley y aquel que va contra la ley. Porque en este caso los que van contra la ley, ¿qué argumentan? Porque pareciera que esta guerra económica, aunque se expresa de forma concreta por el tema del dinero, tiene razones no económicas. Pareciera que es una política inmoral. ¿Cómo tú justificas a alguien que es bueno, hace cola, para después negar el harina pago? Por decir, un producto con un amargo, la harina de maíz precocido. O que haga largas coles y pues le niegues el champú. O le cierres en la cara las puertas porque no hay aceite. ¿Cuál es la moral de ese? Cuando se va al depósito, está lleno de champú, de aceite y harina de maíz precocido. Entonces, ante ese discurso inmoral que no tiene quien lo defienda, ese discurso que no tiene realidad económica, porque alguien que invierte en grandes fábricas en Venezuela, se va a arriesgar a que venga una medida judicial contra su fábrica. Pareciera que no están claras las cuentas, a menos que tenga razones políticas, que busque a que apuesten a que haya un cambio de gobierno. Entonces, eso nos lleva a nosotros en principio a hacerle un llamado a atención. Entonces, por supuesto, hay medidas, digamos, contundentes, de grandes decomisos, grandes denuncias sobre personas, pero muchas veces cuando eso lo ponemos en un gran operativo, es como el agua que se te va de las manos. O sea, viene un gran despliegue y los mismos bachakeros van a comprar los operativos. Hacemos grandes operativos, de grandes despliegues, mucha cola también y el producto se diluye. Entonces, estamos haciendo lo siguiente. Por un lado, estamos diciendo sobre las cadenas comerciales. Por ejemplo, la cadena esta, día a día, que está ubicada siempre, digamos, muy cerca de los barrios. Entonces, cuando íbamos a los sitios, la gente denunciaba que había mucha cola. Entramos y estaban los anaqueles vacíos. Pero cuando fuimos al depósito central de la cadena, estaba full. Eso quiere decir que te estaban goteando el producto. Pero mientras ellos lo goteaban, la gente que agarra su carrito para ir al barrio, al lado donde está la línea, no tiene el producto, tiene que ir o al buonero o a la gran escuela de las grandes cadenas. ¿Qué decíamos? Cuando esta gente, en su criterio comercial, almacena el producto y no lo saca a la calle, entonces tenemos la cercanía de las ciudades populosas, porque por lo menos en Miranda están en Cuba, Charayave, Ocumare del Tui, Santa Teresa, Guarena, Guatire. Un cinturón humano importantísimo, muy populoso. Y entonces, esas cadenas tenían anaqueles vacíos. ¿Qué hicimos? Fuimos al depósito central y aun cuando los dueños tengan que responder ante un proceso judicial, esa mercancía no se decomisó, sino que bajo custodia de la Guardia Nacional Bolivariana se llevó a los centros de venta al de tal y con la presencia de inspectores populares de la comunidad, vale decir, de las comunas, de las salas de batalla, se está vendiendo. Ahora no hay cola. Entonces, no hubo afectación de la cadena comercial. Lo que hubo fue una obligación de que cumpliera. Pero ayer, por ejemplo, te repito, el caso de Petare, se hubo decomisos, pero no hicimos operativos, pues entonces se diluye. ¿Qué hicimos? Como la gente se ve desplegado una semana antes y nos pasaron la lista, barrio por barrio, consejo comunal por consejo comunal, cuáles son los bodegueros que respetan a la comunidad, sean del color que sean. Y ayer tú escuchabas las radios populares de Petare y la gente saludando, y un mesilla, Monchito, de tal lado, le llegó la mercancía, estamos contentos en la sala de batalla tal, en el consejo comunal tal, pero ellos perciben que ya no es que se está diluyendo. Ahora, no es verdad que esta red, digamos, que se ha sincerado y que debe ir creciendo, va a ser solamente atendida por decomisos. Eso también debe estar alineado a las políticas de Pedeval, del Ministerio de Alimentación, para una vez, para que se regularice el despacho. Entonces, no es solamente producto del decomiso, porque podría ser una práctica, digamos, muy traumática. Pero en la medida que haya decomisos, irá para allá. Pero aparte de eso, todo lo que signifique el aporte de la red de Pedeval, se va orientando a estas bodegas. Entonces, es un llamado a, como dijera de nuevo nuestro presidente Nicolás Maduro, vamos a irradiar una nueva forma de entender el tema económico. Entonces, por eso le decimos a la derecha que está conspirando, que tenga en cuenta que cada vez que la revolución pasa, uno de estos baches aprende. Mientras estemos en el poder, estamos en control de la situación y estamos aprendiendo de las cosas que pasan.